Fue mi primer sudamericano y creo que los objetivos estuvieron más que cumplidos, por suerte. Muchísimas marcas, has superado un montón y traes un montón de medallas. Sí, sí, yo corrí seis pruebas individuales y dos por equipos. Estuvimos representando a Argentina Master, nos unimos a diferentes clubes para estar todos juntos como Argentina y entonces pudimos hacer equipos. Yo corrí seis pruebas individuales, como dije, 50, 100 y 200 metros de espalda y 50, 100 y 200 metros de mariposa. Después en las postas eran relevos de 4 por 50, o sea, 4 participantes hacían 50 metros cada uno. Bien, bien. ¿Cuál es el secreto de haber logrado estos objetivos? No, no, creo que no hay ningún secreto más que entrenar y dedicarle mucho tiempo. Yo desde los siete años que compito me tomé dos años a los 22 porque me quería recibir, pero si no siempre estuve entrenando y cuando salió la convocatoria para este sudamericano el año pasado me lo propuse como objetivo principal. Así que apunté todo para llegar de la mejor forma a este torneo. O sea, fue un año planificando, cancelar vacaciones, entrenar más metros, hacer más turnos, empezar a alimentarme mejor. Todo para llegar de la mejor forma y, bueno, por suerte se dieron todos los objetivos, que uno de los objetivos era poder ser campeón sudamericano. Y, bueno, fui cinco veces campeón sudamericano. Y, sobre todo, bajar los tiempos. Tenía unos tiempos específicos que nunca en mi vida lo había hecho. Y, bueno, dentro mío nadie lo sabía, pero yo tenía eso conmigo mismo, que lo quería lograr. Y, bueno, de seis carreras, cinco fueron mis mejores marcas de toda la vida. Y la que no fue, fue mi segunda mejor marca. Así que también muy contento, muy contento. Por supuesto. Fue un torneo, a los que ya me han hablado, les dije, fue un torneo soñado y que creo que me lo merecía por tantos años dedicados a esto. Claro, vos sos joven, ¿cuántos años tenés? Yo tengo 28. Claro, sí. Lo que pasa... Sí. Sí, lo que pasa es que sí sos joven, pero lo que pasa es que en nuestro país, nuestro deporte, obviamente, si no estás adentro de la selección argentina a los 20 años, te das de baja, porque no tenés solvento económico, entonces o te vas a estudiar o te vas a trabajar, o estás en la elite que cobras, pero también lo que cobras es muy poco. Claro. Es lo que me pasó a mí, entonces yo decidí en ese momento terminar de estudiar, que me faltaba poquito, yo soy profe de vocación física y licenciado, y bueno, cuando me acomodé de nuevo con el trabajo, empecé de nuevo a entrenar, pero ya por mi cuenta y como puedo, porque ahora tengo trabajo, ¿viste? Es otra vida. Claro, claro. Bueno, pero en sí habla de una gran disciplina y una pasión lo tuyo, así que creo que por ahí va el secreto de estos resultados. Sí, sí, o sea, como así vos me decís, un secreto, creo que en este deporte, bueno, y como en todo, es la perseverancia y seguir intentando y seguir intentando que creo que todo llega, si uno lo busca, lo trabaja y no queda solo en palabras, ¿viste? Muchas veces uno lo dice en palabras, pero después no lo lleva a cabo o no quiere pasar ciertas circunstancias para lograr ese objetivo en todos los aspectos de la vida, así lo miro yo. Y bueno, hubo mucho entrenamiento, hubo muchos días que no quería hacer nada, no tenía ganas, estaba cansado, tenía que trabajar y bueno, el objetivo fue firme, que quería venir acá a Lima, y bueno, podía hacer el torneo que siempre soñé, y aparte, bueno, que también tuve ayuda de diferentes lados, entonces era como que tenía esa responsabilidad, si bien nadie me dijo eso, lo hacían por amor, pero tenía esa responsabilidad dentro mío de hacer bien las cosas y que me salgan bien, porque si no sentía que estaba defraudando a los que me han ayudado. Pero nada, agradecer a mi familia, a mis amigos, a Felicity Travel, que es la empresa que también me ayudó un poco en esto, la municipalidad también me ayudó, el club, el club me brindó los recursos para yo poder venir también a su comisión, y no quiero olvidarme a nadie más, pero bueno, fue mucho, hemos hecho una apoyada también con amigos y con familiares para juntar un poco de plata, así que nada, agradecido a todos los que están apoyando y alentando, no solo cuando te va bien, sino también en los momentos difíciles. Seguro. Después de este máster, ¿qué queda? Y ya durante este año nada, digamos, nada importante, fue otro torneo más tranqui, y el año que viene está el sudamericano, que es en Argentina, no se sabe todavía dónde, pero bueno, va a ser en Argentina, y después como un sueño muy loco está el mundial máster, pero estamos muy complicados para eso, porque es en Doha. ¡Gracias!